yo lo que tal parceros un novio aquí para el canal aquí en este vídeo nos encontramos porque les traigo un nuevo código si el código número 2 parceros el código número 2 mañana entregaremos el 3 y el domingo el número 4 bueno parceros pero bueno vamos a lograr nos aquí nos encontramos en la red guard de arena y falla donde callamos los códigos parceros y pues vamos a lograr aquí con facebook vamos a esperar a que entre y por parte los timitos y no está suscrito al canal este de frank gamer pues te invito que te suscribas active la campanita para que youtube te notifique el próximo vídeo del próximo código para que si no te pierdas ningún código de arena que esté regalando arena bueno está un poco lento perdone mi internet está un poco lento bueno entonces vamos aquí lo que es a poner el código y pues mientras que vayamos poniendo el código pues si no está suscrito pues te va a dar el tiempo para que te suscribas parceros y aquí vamos el código es a ver a ver bueno parceros este es el código aquí está el código es el código quiero ponche y pues bueno parceros pues si no estás suscrito al canal pues te invito a que te suscribas y active la campanita y dejes un grandioso like si este código te sirve entonces le vamos a dar aquí a confirmar y esperemos que sí nos confirme y si no se confirme Parcero, felicitaciones, tu código ha sido permitido y de la posada de navidad. Entonces que en 30 minutos nos llegará el premio, así que vamos a darle aquí en aceptar y esperar a que nos llegue el regalo de esta posada navideña. Así que parcero, te invito a que te suscribas, lees like aquí al video y active la campanita para que YouTube te notifique para así traerte mañana el nuevo código que va a salir. O sea, el tercer código y pues bueno parcero, este código tiene una validación de 24 horas, así que vayan y canjeenlo rápido. En la descripción les voy a dejar el link de la página para que lo vayan a canjear. Así que, adiós parceros y gracias y un saludo para todos. Perdonen que no salude, pero en un próximo video voy a estar saludando a todos esos que me piden saludos, así que gracias por el apoyo.